Ansias de hacer el primer gol rápido, luego vimos a un Chile un poco desequilibrado los primeros minutos y por eso creo que nos llenábamos de ansias y tratábamos de definir la jugada muy rápido y acabábamos perdiendo la pelota muy rápido. Creo que después del primer gol sentí una mayor confianza en mis compañeros, en todo el equipo y conseguimos manejar el partido hoy. José María Núñez, Diario La Razón, ¿con qué te quedas de este triunfo y cuánto sirve lo anímico para ir a La Paz por los tres puntos? Me quedo con la entrega del equipo, las ansias de ganar, como siempre lo recalco en este grupo. Este es un grupo ganador, que se ha acostumbrado a ganar, es un grupo que entrega todo en el campo, todo el mundo se sacrifica, somos muy unidos, creo que hay un buen grupo y eso se ha logrado a través de esfuerzo y como te digo, yo me quedo con ese sacrificio dentro del campo que cada uno de mis compañeros aporta y deja el alma. ¿Qué crees que cambió en el equipo con respecto a la fecha triple anterior que permitió ver un equipo más compacto en todas las líneas? Y si me permites, una opinión del regreso de Jefferson al equipo. Yo creo que va cambiando, cuando este equipo o esta selección, este grupo, deja de estar juntos por mucho tiempo es normal que haya o que nos cueste un poco unirnos nuevamente, comprendernos nuevamente dentro del campo más que nada porque dentro, fuera del campo creo que tenemos un buen contacto entre cada uno, un buen humor todo el mundo es buen compañero pero como te digo, jugar a veces, dejar de jugar por mucho tiempo a veces nos cuesta luego nuevamente integrarnos, nuevamente jugar pero poco a poco lo vamos haciendo como tú mismo lo has dicho, la fecha triple fuimos mejorando ahora nos afianzamos mejor y bueno, cada vez así vamos a ir mejorando es selección y no podemos querer que se juegue cada semana infelizmente a veces pasa mucho tiempo sin juntarnos y cuando nos juntamos nos cuesta un poco más o nos cuesta un poco más de tiempo volver a adaptarnos a jugar juntos Víctor Garay, Deporte Total, el diario El Comercio ¿Qué le dijiste a Jefferson en su ingreso? ¿Ya habían hablado de cómo sería este momento? Disculpame por no responder la pregunta me siento muy feliz de que Jefferson está aquí nuevamente con nosotros es un referente para nosotros, es un jugador muy importante al que todos los chicos lo respetan mucho y creo que es un aporte fundamental para este grupo porque con la experiencia que él tiene, los entrenamientos en todo sentido, los consejos que le da cada uno es muy importante y perdón, la segunda pregunta Retomo la pregunta ¿Qué le dijiste a Jefferson en su ingreso? ¿Ya habían hablado de cómo sería este momento? Siempre converso con Jefferson sobre la selección ya habíamos hablado, claro que sí yo lo veía con muchas ansias de volver a la selección cuando tuvo el problema de la lesión donde estuvo por un buen tiempo fuera de las canchas lo que más le preocupaba a él era la selección y qué bueno que se haya recuperado y esté nuevamente con nosotros creo que es un aporte, como lo acabo de decir, es un aporte fundamental y que esté nuevamente con nosotros creo que nos deja muy contentos, muy felices y muy tranquilos Diego Montalbán, Telemundo Deportes Felicidades por la victoria Chile los presionó muy bien y después llegó un momento en el partido cuando cambió y fue más y más para Perú ¿Qué fue ese momento que cambió el partido para Perú? A ver, creo que nosotros comenzamos presionando a Chile como lo dije hace un rato a la hora de comenzar la entrevista que nosotros comenzamos presionando a Chile veíamos a un Chile un poco desequilibrado donde ellos no conseguían hacer su fútbol claro, luego se fueron afianzando en el partido es un equipo que maneja bien la pelota, lo sabemos todos es una gran selección pero nuevamente, luego nosotros conseguimos afianzarnos mejor conseguimos luego el gol que nos dio una tranquilidad mayor porque obviamente a veces nos juega un poco en contra las ansias de querer hacer el gol rápidamente y eso es lo que tenemos que manejar mejor porque es una selección que es joven y salimos al campo con la mentalidad de ganar a veces, como te digo, nos juega un poco en contra esas ansias de querer hacer luego el gol pero gracias a Dios el partido de hoy conseguimos el gol rápido y que nos dio una mayor confianza para contener a Chile ya en el segundo tiempo estábamos más tranquilos donde conseguimos hacer el segundo gol Alex Bernal, Pes Cable Paolo, buenas noches los resultados de los otros partidos fueron favorables para Perú ¿qué te amerita ello? te soy sincero no he visto los resultados pero ya que tú me informas si han sido favorables para nosotros en buena hora estamos felices por eso porque algo que a nosotros nos importa era ganar el partido de hoy más allá de los resultados que hayan sido favorables para nosotros nosotros ahora pensamos en Bolivia y como lo digo poco nos interesan los resultados nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar ahora obviamente es celebrar la victoria estar felices pero a la vez descansar pensando ya en Bolivia porque es un partido durísimo donde también necesitamos ganar ¿no? Jean-Pierre Maraví Diario Trome Paolo Guerrero tuviste ahí un duelo con Maripan donde en muchas ocasiones no saliste airoso ¿cuánto crees que falta para que vuelvas a tu nivel más óptimo? sí tuvimos roces tengo roces con todos los agueros que es normal ¿no? es parte del partido ¿no? o sea nada extra a campo ¿cuánto me falta para que vuelvas a mi nivel? sí primero resolver el tema de mi rodilla ¿no? que parece que no me quiere dejar jugar estoy manejándolo con calma teniendo un poco de paciencia porque a veces es poco de más pero para mí es importante estar jugando ¿no? en mi equipo no vengo jugando es lo que me deja un poco triste pero bueno seguir trabajando lo único que puedo decir es seguir trabajando que que el trabajo va a ser mi sacrificio para yo volver a jugar ¿no? tanto en mi equipo como en la selección y la última Ihmar Asmat TV Cosmos buenas noches Paolo felicitaciones por el triunfo muchas gracias 98 partidos cumplidos ¿cómo te sientes? ¿cómo te sentiste en el partido de hoy? muy bien muy bien antes del partido estaba muy cabezón por por algunos por algunos temas que lo veníamos manejando dentro en lo interno pero bueno me sentí muy bien hubiese querido estar a mi nivel ¿no? porque se juegan muchas cosas dentro de estas eliminatorias ¿no? me hubiese gustado hacer gol que es lo que me deja más feliz aún pero bueno claro el triunfo de hoy me deja muy feliz porque claro nos da una tranquilidad para continuar pero pero nada ahora continuar trabajando pensar en Bolivia que va a ser un rival muy difícil pero me siento muy muy contento por por el triunfo de hoy le agradecemos a Paolo por haber estado con nosotros en esta conferencia de prensa buenas noches de nada buenas noches saludos 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 saludos